¿Qué tal chicos y chicas? No os asustéis, no os asustéis que soy Ramón de la Biblioteca de la Biblioteca Publicana de Castro y que está aquí pues casi todos los viernes con vosotros en la hora de los peques. Lo que pasa es que bueno y había que empezar de una manera un poco especial. ¿Por qué? Pues seguro que lo sabéis ya en casa. A ver, ¿por qué empezamos con una calabaza, con un murciélago y tenemos aquí este atrezo negro con brujas, telarañas y demás? Pues muy sencillo porque este fin de semana es la fiesta de Halloween, claro que sí. Bueno, pues esa noche tan terroríficamente divertida que todos nos lo pasamos súper bien, lo pasamos genial y donde brujas, fantasmas y todo tipo de monstruos son los personajes principales. Y bueno, pues como no podía ser de otra forma, en la hora de los peques queríamos celebrar esta fiesta con vosotros, además de una manera un poquito especial, porque en lugar de tener un cuento, vamos a tener cuatro. Es una especie de maratón, además para toda la familia, para toda la familia. Mirad, a las once y media como siempre, luego a la una y media, a las cinco y media y a las siete y media se irán colgando cuentos, ¿vale? Cuyos temas pues lógicamente tienen que ver con Halloween, con el terror y con esos personajes que os decíamos al principio. El último, el de las siete y media, será, bueno, pues una narración de un relato para adultos, ¿eh? Un relato de terror, de miedo para adultos. Es decir, como veis, una programación para toda la familia y, bueno, pues como os decíamos, un día especial que hay que celebrarlo de una manera especial. Nada más, esperamos que lo paséis terroríficamente bien. ¡Adiós! Hansel y Grete, de los hermanos Grimm, ¡se abre el telón! Había una vez unos niños que se llamaban Hansel y Grete. Vivían con su padre en una pequeña casita junto al bosque. Su madre había muerto y eran muy pobres, pero su papá los quería mucho y cuidaba de ellos. Un buen día, su padre se volvió a casar, pero su nueva madre era una auténtica bruja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prepararé un hechizo para que mi marido lleve a estos niños horribles al bosque y los abandone allí para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero Hansel era un niño muy, muy, muy listo. Se dio cuenta del hechizo y pensó, ¡Cogeré unas piedras blancas y las iré dejando caer por el camino cuando papá nos llegue al bosque! ¡Así podremos seguir el rastro de las piedras y volver a casa! ¡Claro que sí! Y fue así como sucedió. Cuando su padre, hechizado por la bruja, los abandonó en el bosque, Hansel y Gretel pudieron regresar a casa siguiendo el rastro de piedras. Pero al día siguiente, su padre los llevó de nuevo al bosque. Y Hansel en esta ocasión sólo pudo coger un trozo de pan en lugar de las piedras blancas. Camino del bosque, Hansel iba dejando caer las migas de pan para poder seguir el rastro a la vuelta. Sin embargo, los pájaros se comieron las migas de pan y los niños se perdieron en el bosque. Los niños con miedo caminaron, caminaron y caminaron hasta que por fin encontraron ¡Ah! ¡Una casita de chocolate y caramelo! ¡Qué bien! Y como los niños tenían mucha hambre, pues empezaron a romper trozos y trozos de la casa para comérselos. ¡Nom, niom, 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 niom! De repente, una bruja salió de la casa y los agarró con fuerza. ¡Ah! 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 ¿Cómo os atrevéis a comeros en mi casa, niños horribles? ¡Ah! La bruja los introdujo dentro de la casa de caramelo y metió a Hansel en una jaula. Y a Gretel la obligó a limpiar y a cocinar para ella. Además, la bruja le daba de comer a Hansel cosas muy, muy, muy ricas para comer. Cuando estés más gordito te comeré. Pero Hansel no embordaba. Hansel, cuando la bruja iba a ver si embordaba o no, en lugar de mostrarle sus dedos, le sacaba huesos. Y la bruja, como no veía demasiado bien, pues se creía que eran los propios dedos de Hansel. La bruja tocaba y veía que estaban los dedos igual que huesos, no embordaba nunca. Así que la bruja por fin se cansó de esperar y le dijo a Gretel. ¡Gretel, prepara la mesa y enciende el horno! ¡Me comeré a tu hermano esta noche para cenar! Gretel, que también era una niña muy lista, hizo lo que le dijo la bruja, pero muy, muy despacito. Por lo que la bruja se desesperó. ¡Ya me he cansado de esperar! ¡Gretel, métete en el horno a ver si estalla caliente! Pero Gretel no se dejó engañar y le dijo a la bruja, pues que era demasiado grande, que no entraba dentro del horno. Así que la bruja apartó a Gretel de un empujón y metió la cabeza en el horno. ¡Aparta de aquí! ¡Ya lo compruebo yo! Cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, Gretel la empujó, cerró la puerta y la bruja soltó un grito y desapareció para siempre. ¡Ah, malditos niños! ¡Aparta de aquí! Gretel finalizó el trabajo liderando a Hansel. ¿Y sabéis qué? Lo mejor es que encontraron un tesoro que la bruja escondía. Oro, plata y joyas preciosas. Pero si hemos dicho que eso era lo mejor, lo mejor de lo mejor fue que aquella bruja del bosque también era su malvada matrastra. Y cuando la bruja desapareció, se rompió el hechizo que se le había hecho al papá de Hansel y Gretel. Su papá salió de su casa a buscarlos a su bosque y por fin los encontró. ¡Ah! Juntos cogieron el tesoro de la bruja, regresaron a casa y vivieron por fin felices para siempre. Y colorado colorín, este cuento llevó a su fin. Gracias. 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 Gracias.